Música Bienvenido al video donde vamos a conocer Excel Excel es una aplicación de la suite de Microsoft Office que nos sirve para hacer todo tipo de cálculos gráficas y representaciones numéricas o matemáticas Se le llama hoja de cálculo porque hace muchos años se utilizaban unas hojas enormes con cuadritos donde se llevaba la contabilidad en las oficinas y las empresas Se hizo esta aplicación para sustituir esas hojas y poder hacer cálculos en automático en la computadora Vamos a iniciar primero mostrando esta parte de aquí que es la barra de herramientas de acceso rápido donde podemos agregar algunas de las que más utilizamos Por ejemplo, puedes agregar aquí, vamos a agregar esta de orden ascendente y el icono aparecería aquí para utilizarlo conforme vaya siendo necesario Tenemos también como todas las aplicaciones el botón de minimizar, restaurar y cerrar Y después tenemos toda esta área que tiene muchísima información, muchísimos comandos que se le denomina banda de opciones La banda de opciones está compuesta por pestañas Tenemos la pestaña de inicio, pestaña de insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista y algunas otras pestañas que se pueden agregar o personalizar De hecho, puedes crear tu propia pestaña desde las opciones de Excel Vamos a regresar a inicio para mostrar que dentro de cada una de las pestañas hay grupos grupos de comandos Comandos que a su vez están representados por iconos Por ejemplo, este botecito es el color de relleno pero al pulsarlo se ejecuta algún comando lo voy a presionar y ya nos relleno la celda donde estábamos posicionados Así que la banda de opciones tiene grupos los grupos tienen comandos representados por iconos Esto es para facilitarnos a nosotros el trabajo Después en la parte inmediata hacia abajo donde está la banda de opciones tenemos el nombre de la celda Si yo doy clic en esta A estoy seleccionando toda una columna Si selecciono uno de los números estoy seleccionando una fila Donde una fila y una celda se cruzan por ejemplo en la columna C3 esta celda S es el nombre de la celda C3 Aquí no lo pone Después tenemos la barra de fórmulas Esta área es para poder editar o trabajar cuando estamos agregando por ejemplo 5 más 5 o una cuestión de función más complicada pues aquí lo podemos hacer directamente porque tenemos mayor espacio de visualización que en la celda y esta es una opción que se utiliza con mucha frecuencia Para ingresar información simplemente iniciamos a escribir y puedes empezar a meter datos ya sean de texto numéricos o fórmulas Para una fórmula se pone el signo de igual y puedes empezar a escribir por ejemplo esta y cuando des enter lo que se va a mostrar es el resultado y en la barra de fórmulas está la fórmula Excel se le llama libro porque puede contar con muchas hojas Esta es la hoja 1 que también se puede personalizar cambiar nombre y aquí tenemos el botón de más que nos sirve para agregar hojas nuevas Yo puedo agregar cuantas hojas sean necesarias y cada hoja puede contener información diferente a la hoja 1 y a su vez pueden estar relacionadas Tenemos en la parte de más abajo el área de desplazamiento de zoom las vistas quizás las veremos un poco más adelante bien pues a grandes rasgos esta es la interfaz y como podemos relacionarnos con Microsoft Excel 2016 Bueno chicos una vez que ya vimos este video donde nos indica exactamente las partes y las herramientas con las que trabaja Excel vamos a elaborar una tabla de datos ¿Sale? Entonces en la en la senda A3 vamos a colocar el título que es bueno ahí van a poner el nombre título en la B3 concepto en la C3 unidades en la D3 valor unitario y en la E3 total ya que los colocamos le vamos a dar aquí en centrar y lo de aquí vamos a centrar y bueno de ahí vamos a enumerar del 1 al 10 como está de este lado vamos a hacer un listado de algunos alimentos que es atún frijoles arroz leche sopa jabón de manos papel de baño café carne y pollo ¿Sale? unidades en atún vamos a utilizar 10 atunes en frijoles 5 arroz 3 leche vamos a ocupar 8 la sopa 12 jabón de manos 3 papel higiénico vamos a ocupar 8 café 2 carne 3 y pollo 4 esos son los números que vamos a ir integrando igual los voy a centrar y bueno aquí vamos a colocar el título que es despensa en mayúsculas despensa pero voy a ocupar la celda B1 y B2 ya que escribí le voy a dar aquí recuerdan que este es para combinar celdas entonces me lo dejo muy abajo ¿cómo le tengo que hacer? pues darle aquí en el centro voy a darle aquí de este lado que es ajustar el texto recuerden y así lo vamos a hacer hasta combinar con los demás recuerden que este es para los bordes para marcar los bordes vamos a empezar a marcar bordes las opciones y todos los bordes recuerden que yo puedo hacer más ancho las celdas si es que así lo deseo aquí el atón vamos a colocarle 11 pesos en frijoles vamos a colocarle 21 arroz 19 leche 15 pesos sopa 4 pesos abón de manos 18 pesos papel higiénico 25 pesos café 56 pesos carne 89 y pollo 45 muy bien entonces aquí le voy a dar un tono a este a esta parte recuerden como dijimos que lo podemos hacer en relleno de color puedes coger los que ya vienen aquí predeterminados o le doy más si necesito otro color que no está aquí aquí y este y este le vamos a dar otro color para diferenciarlo ¿vale? y aquí debe haber otro ustedes pueden elegir les pido que si los colores que utilicen bueno sean muy tenues y que bueno la información si se vea bien porque luego lo que sucede es que no no se alcanza a ver nada ¿vale? como que lo ¿vale? aquí ya tenemos aquí en despensa voy a aumentar el tamaño y el tipo de la letra para Arial por ejemplo podría ser Arial 20 el número en esta celda yo voy a cambiar de tamaño y también sería Arial pero Arial normal aquí también los números les voy a dar el tamaño 12 para que tengan mucho mejor tamaño y sería mejor ahora sí bueno aquí por ejemplo lo que ustedes me tienen que hacer es la suma ¿qué voy a sumar? el valor de cada uno por las unidades que adquirí entonces por ejemplo recuerden que para introducir cualquier fórmula Excel debemos de colocar el signo de igual voy a abrir paréntesis y le voy a indicar las coordenadas que quiero sumar entonces sería B B4 D4 D4 le voy a dar más sería por por recuerden que el asterisco en Excel es por por la cantidad que de unidades que sería C4 cierro paréntesis doy Enter y en automático me sale el resultado yo puedo colocar uno por uno con esta fórmula pero habíamos quedado que aquí en este cuadrito yo le puedo deslizar hacia abajo y en automático me va a hacer las fórmulas como se las pueden ¿sale chicos? bueno por el momento es hasta los datos que me tienen que enviar ya saben por favor les pido que no que tengan muy en cuenta que son dos evidencias su archivo digital y su video por favor no se les olvide espero sus trabajos en tiempo y forma cualquier duda que tuvieran ya saben que pueden contactarme por medio de Whatsapp nos vemos la próxima chicos